Buenos días a todos, bienvenidos a otra transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Nueva columna de Economía, estamos con el contador Román Garelo. Hoy vamos a hablar un poco de las percepciones que AFIP nos hace cuando compramos dólares o hacemos compras en dólares, que se puede pedir la devolución de dos de esas percepciones. Román, buen día. Bueno, hablemos un poco de eso. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué es esto de la percepción que está comenzando a hablarse ahora? Bueno, ¿qué tal, Emilio? Buen día, buen día a todos. Sí, bueno, a partir de esta semana ya se encuentra disponible en la página de la AFIP el servicio para pedir estas devoluciones de percepciones, que son percepciones que a uno le hacen cuando bien compra dólares en el banco, el famoso dólar ahorro, o bien cuando tiene gastos con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en moneda extranjera, ya sea porque la realizan en el exterior o que la realiza desde nuestro país, pero por servicios contratados desde el exterior. Netflix, Spotify, todo eso son los más comunes por ahí. Claro, tal cual, Netflix, Spotify, Amazon, cuando uno ve la tarjeta de crédito, el resumen, dentro de los impuestos hay uno que es RG4815. Ese es el impuesto que, en caso de corresponder, porque no todos pueden hacerlo, se puede solicitar la devolución. En este caso, se aplican diferentes alícuotas. Cuando uno va al banco y compra ese dólar, se aplica una alícuota del 35%, que al día de hoy estamos hablando de que si se compra 100 dólares, estamos hablando de un monto de 6.500 pesos, si se compran los 200 dólares ya son 13.000 pesos por mes, un número importante. Perdón, los 200 dólares que están habilitados para comprar aquellos que pueden hacerlo. Claro, tal cual, tal cual. No todos pueden hacerlo, pero aquellos que pueden hacerlo le van a cobrar este 35% de percepciones. No hay que confundírselo con el impuesto país, que muchas veces se confunde al impuesto país. El impuesto país es un impuesto que justamente es una pérdida, es un gasto, no es algo recuperable. En este caso, esta percepción, se puede solicitar la devolución en caso de que pueda, dependiendo de la condición tributaria de quien lo compra, puede o no solicitar la devolución. ¿Cómo se hace? Bueno, esta se hace por medio de la página AFIP, un servicio que se llama devolución de percepciones. Se realiza una solicitud por mes. En el caso de que haya que solicitar en 2022, habrá que hacer 12 solicitudes. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Bueno, hay un principio general que es que puede solicitarlo todo aquel que no sea contribuyente, ni de ganancias, ni de bienes personales. Porque eso es lo que cobra, ¿no? Ganancias y bienes personales. La percepción esa. Claro, la percepción, dependiendo de la condición del sujeto que compra dólares o que tiene gastos, puede ser de bienes personales o de impuesto a las ganancias. Si se trata de un contribuyente de impuesto a las ganancias, esa percepción debería ser de impuesto a las ganancias. Si se trata de bienes personales, debería ser de bienes personales. Por lo tanto, quienes pueden solicitar la devolución son estos, quienes no se encuentran inscritos o que no pagaron ganancias durante el año 2022, que es el periodo fijal al cual corresponde la devolución, ni bienes personales. En el caso, como para poner algunos ejemplos, un monotributista que no es inscrito en bienes personales podría solicitar la devolución. Un empleado en relación de dependencia, al que no le retuvieron ganancias, también podría solicitar la devolución. Lo que hay que tener en cuenta también es que no solamente se puede pedir la devolución por el año 2022, sino que este régimen arrancó en el 2020, por lo tanto, si alguno se durmió o se distrajo y nunca lo solicitó, puede hacerlo 2020, 2021 y 2022. Digamos, no es que está vencido lo que es el reclamo de 2020, 2021 y se puede hacer solo 2022, se puede hacer de 2020 para acá. Claro, tal cual, se puede hacer de 2020, el plazo para la solicitud es la prescripción, que son 5 años, así que hay un plazo extenso, digamos. Ahora, decías que hay que hacerlo mes a mes esto, ¿qué pasa con los meses que no se hicieron, 2020, 2021, 2022? Claro, no, en realidad uno puede hacer, al día de hoy, por ejemplo, todas las solicitudes mensuales que correspondan. Se van haciendo solicitudes en la página FIP mes a mes. Lo que hay que tener en cuenta también es que esto son justamente solicitudes. Esto puede ser rechazado o a FIP puede derivarlo al área de fiscalización. ¿Cuándo lo rechaza FIP? Cuando el sujeto que solicita la devolución o bien adeuda presentaciones de declaraciones juradas o bien adeuda algún tipo de impuesto. En ese caso sale rechazado y el contribuyente, o mejor dicho, quien solicita la devolución, deberá analizar si le conviene o no subsanar esta situación. En caso de que lo subsane, a FIP lo aprobaría y lo devolvería. ¿Cuándo a FIP lo deriva al área de fiscalización? Cuando a FIP tenga información de que esta persona que solicita tiene bienes, ya sea automóviles o tenga inmuebles, que hagan presumir que este sujeto debería haber estado inscrito en impuestos sobre los bienes personales. En ese caso lo deriva al área de fiscalización. Claro, aquello que quieren esquivar a FIP también es una forma de exponerse. Tal cual, tal cual. Se expone ante esta solicitud. Otra de las cuestiones es cuando tenga acreditaciones bancarias que sean incompatibles o inconsistentes con los ingresos declarados y con los gastos efectuados, también a FIP puede derivarlo al área de fiscalización. En caso de que no se dé ninguna de estas situaciones, a FIP aprobaría la devolución y lo devolvería. Hay que tener paciencia, se toma su tiempo. Te voy a preguntar en plazos. ¿Tenés más o menos idea de cuánto tarda en devolver esto? Teniendo en cuenta años anteriores, el año pasado, si no me estoy equivocando, comenzó a devolverlo a partir del mes de agosto. Lo bueno, que es lo que corresponde, es que lo devuelve con intereses. Así que eso está bueno. Bien, este es un trámite que, digamos, vos haces, los contadores hacen. Sí, sí, los contadores sí lo hacemos, un trámite que se hace por la FIP. Si bien lo correcto o no lo correcto, sino lo mejor sería constatar la información que tiene la FIP con la información que tiene el contribuyente, es decir, la información que sale de las tarjetas de crédito, la información que sale de los comprobantes en la compra de dólares y cotejar que la información de AFIP sea coincidente con la documentación de respaldo del contribuyente. Lo que hay que tener en cuenta todavía es que AFIP no tiene la información del mes de diciembre de 2022. Lo va a tener aproximadamente el 13-14 de este mes. Bien, y hablando un poco de montos, aquel que se dedicó, que pudo hacerlo, que se dedicó durante todo 2022 a comprar mes a mes esos 200 dólares. Decías algo así de 6.500 pesos mensuales. Estamos hablando de más de 70.000 pesos que le retuvo AFIP en el año. Sí, claro, tal cual. Al día de hoy, como el dólar, digamos, fue aumentando su valor, al día de hoy estamos hablando de 13.000 pesos. ¿Qué? Al día de hoy, si son 12 meses, 13.000, sí estamos hablando de 100.000 y pico de pesos. Así que aquel que compró los 200 dólares todos los meses es un número importante. Y aquel que se fue al exterior y pagó su viaje por medio de tarjeta de crédito o de débito, es decir, pagó sus consumos por medio de la tarjeta de crédito o de débito, también tiene, los importes son elevados. Bien, y aquel que no compró dólar pero tiene estas suscripciones a Netflix, Spotify, me imagino que el monto será bastante más chico. Claro, el monto es muy pequeño. Ahí ya se deberá analizar la situación, porque por ahí no vale la pena contratar los servicios de un contador o de un profesional cuando el monto a solicitar la devolución es muy pequeño. Terminas perdiendo, es una cuestión de costo y beneficio, ¿no? Pero aquellos, fundamentalmente, los que compraron dólares o los que viajaron al exterior, en ese caso ya sí se justificaría. Bueno, desde ya es medio loco, ¿no?, que algo que te retienen de una manera no correcta tengas que hacer vos el reclamo y el trámite para que te lo devuelvan. Claro, claro, sí, bueno, un tema por ahí complejo, delicado. Esto se da en aquel momento cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se hizo muy grande, esto sirvió para desincentivar el consumo de la compra de dólares y demás. Bueno, aprovechemos para pasar el chivo, ¿dónde estás atendiendo? ¿Algún teléfono, contacto? Bueno, dale, mi teléfono es 2352-554583 y estoy en Primera Junta 8, Planta Alta. Román, gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Mich.